¡Hola gente de Youtube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vais a ver el reencuentro de mi amiga Andrea y yo Ya que hace mucho tiempo que no nos vemos y por fin nos vamos a ver, encima se va a quedar a dormir a casa Y vamos a irnos 5 días de viaje juntas, aunque bueno, eso ya lo veréis en otro vídeo Aquí sólo vais a ver nuestro reencuentro y cómo se queda en casa y cómo preparamos las cosas para el viaje ¡Así que vamos! ¡Ya estamos! ¡Hola! ¡Que bien nos lo vaya a pasar! ¡Os lo vaya a pasar genial! ¡Sí, sí! ¡Venga vamos chicas! Pues ya estamos en mi casa y creo que hace casi un año que no nos veíamos Hace un montón y ella no había visto el cambio del salón ni mi cuarto Aquí está con su maleta Ordenando todo Y pues ya está Aquí yo ya tengo mi maleta con un montón de ropa Bañadores, bikinis y de todo Bueno pues Andrea está cenando porque había venido sin cenar y son casi las 12 No, casi las 12 no, ya son las 12 Dos y media de la noche Así que bueno, ella ya también se ha puesto el pijama Y voy a ponérmelo yo ahora Bueno pues mirad con quién estoy Ya tengo yo el pijamita Y hemos estado hablando de nuestras cosas etc Poniéndonos un poco al día Y pues ahora que vamos a hacer Andrea Dormir Dormir No sé, ahora os contamos Vale, vamos a hacer dos TikToks Que no sabemos si los subiremos porque mirad como estamos Pero bueno, por divertirnos ¡Ah! ¡Lo dude! Te lo estoy muy Se quiere Así Voy No, vamos a repetirlo Lo repetimos Me he liado Esto va a ser difícil Uy, estamos durmiendo Estamos durmiendo Digo, es que no me da lo de Hemos montado una disco Tío, que guay Sin música para no despertar a mi padre Y vamos a ir a por chocolate No, se ven las luces desde aquí Y vamos a correr Bueno, yo no porque estoy con el aparato Pero Andrés iba a coger chocolate ¿Dónde estaba? Ahí, todo aquí Solo queda esto Bueno, solo Ah, vale Coge esto Ya está, nos vamos De vuelta la lista Era de fiesta, fiesta Bueno, pues no me acordaba Que me tenía que desmaquillar Así que hemos parado la fiesta Me voy a desmaquillar Y ya que sí, que sí Que nos vamos a dormir Porque son casi las 2 de la mañana Y pues mañana nos despertamos a las 8 Así que pues Me voy a desmaquillar Andrés, una fiesta detrás Vamos Tú puedes, dalo todo Este es Benidorm Claro que sí ¿Tú sabes dónde está Benidorm? No Benidorm está en la Comunidad Valenciana ¿En Salén? Al lado de Alicante Ah, es verdad O sea, son 6 horas En el coche Bueno, tú te duermes Ya me duermo tanto ¿No? Qué raro Eso lo veremos Nos vamos a dormir Good night Buenas noches Ya veréis más vídeos Seguramente con ella Es que Que ya verán más vídeos seguramente contigo Pues si no Sí Stories veréis Tisto Algo haremos Algo haremos Algo haremos Pero nos vamos de vacaciones De relax Y Así Comiendo chocolate Y el último que me conozco ¿Seguro? Sí No puedo parar de comer Y ya está Que nos lo vamos a pasar súper bien Ya lo veréis Suscribiros Y darle a like Besitos Ahora nos vamos a dormir en serio Que tenemos que estar guapa Si nos vamos a estar con las paleras Y todo Ahora nos vamos a dormir Por eso ha abierto el ojo ¿Verdad? ¿Verdad? Allá